No la dejes, no la dejes, no la dejes privatizar. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las fuerzas que dan, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. Hay que ver las cosas que pasan, hay que ver las fuerzas que dan, con un pueblo que camina para adelante y un gobierno que camina para atrás. Celebramos La Habana hace dos años exactamente. El fascismo y la derecha colombiana, como siempre, tramposos, han incumplido estos acuerdos. La respuesta es más de 420 líderes y liderazas sociales asesinados, más de 80 excombatientes de la guerrilla asesinados. Por eso queremos decirle a los compañeros y compañeras españoles que nos apoyen en esta iniciativa para denunciar al gobierno colombiano en los incumplimientos de los acuerdos de La Habana. Porque seguimos siendo colombianos y colombianas, estamos aquí en nuestro territorio. Este territorio es territorio colombiano y por tanto exigimos recursos económicos para las universidades públicas del país. Porque vuelvo reintero, los estudiantes no son terroristas, son estudiantes, son el futuro de nuestro país. Y por eso los estamos apoyando, desde aquí y desde todos los sitios del mundo, desde donde nos toque, ahora y siempre. Como decíamos, la ultraderecha, aquí en Europa, como en Austria, en Italia, en Brasil, en Suecia, en Colombia, también tenemos la ultraderecha representada en Álvaro Uribe Vélez a través de su partido político, Centro Democrático. También queremos repetirles que nuestro país nuevamente y lastimosamente nos encontramos en el primer país del mundo en desplazamiento interno con 7.200.000 personas en todo el territorio colombiano. Y nosotros somos una nación en el exilio. 845.000 asilados y refugiados por todo el mundo. Más 150.000 hijos y hijas, nietos y nietas nacidas en el exilio. Por esto decimos que somos una nación en el exilio. Hola, soy Marcela Encapié, estudiante colombiana aquí en Valencia. Y voy a darles unas palabras que he escrito. Pero primero quiero empezar con esta arenga que sé que muchos la conocen. ¿Quién es usted? Soy estudiante. No lo escuché. Soy estudiante. Una vez más. Soy estudiante. Soy, soy estudiante, soy. Y quiero estudiar para cambiar la sociedad. ¡Viva la lucha! ¡Viva! Cambiar la sociedad es lo que queremos los y las estudiantes. Y eso solo se logra con la educación. Que no nos quieran hacer creer que la inversión extranjera en nuestro país o el desarrollo de una economía neoliberal son las formas de alcanzar esa transformación. Hay una forma eficaz y 100% comprobada. Es la educación. Queremos una educación pública, gratuita y de calidad. Que no nos quiera convencer la señora Cabal que lo público es un barril sin fondo. Lo que no tiene fondo es su interés por transferir los dineros públicos a las universidades privadas y desacreditar el valor de lo público. Sí, señora Cabal, un estudiante de una universidad pública cuesta más que un estudiante de una universidad privada. ¿Por qué? Porque un estudiante de una universidad pública necesita no solo el valor de su matrícula para poder completar sus estudios. Yo fui una beneficiaria de ayudas y restaurantes universitarios. Y eso hace parte del proceso formativo. Porque señora Cabal y señor Duque, con hambre no se estudia. No, la solución no son los créditos. No quiero tener que endeudarme toda la vida por algo que es mi derecho. Porque la educación debe dejar de ser un privilegio y ser un derecho. Y eso implica que sea para todos y todas. Y no solo para quienes sus padres la pueden pagar. O para quienes deben trabajar de día y estudiar de noche. Sino para todos y todas. Sin importar en qué zona del país vivas. La educación superior debe dejar de ser un privilegio para quienes hemos nacido en una ciudad. De calidad. Y para que sea de calidad debe tener instalaciones adecuadas. En un buen estado. Y con recursos para laboratorios, materiales y tecnologías. Así como salarios dignos y sistemas de promoción y evaluación docente. Que devuelva a la academia la vocación de la docencia. Y no la mercantilización del conocimiento. En donde te miden por el número de artículos o mejor de papers que produzcas como docente al año. Yo quisiera poder estudiar un doctorado en Colombia. Sin que me toque vender mi fuerza de trabajo a Colfuturo o a Colciencias. Con la amenaza de créditos impagables y reportes a ti y a tus familiares en las centrales de riesgo. Perder la casa por sumas entre 60 y 80 millones de pesos. La educación debe ser pública, gratuita y de calidad. Además con equidad de género. Porque los derechos no se venden. Señor presidente Uribe. Ups, perdón. Duque. Bueno, si le pasa a la vicepresidenta, ¿por qué no a mí? Muy bien. La solución para la educación y para la reducción de la tasa de embarazos tempranos en nuestras jóvenes. Y obvio, en nuestros jóvenes hombres, porque a los hombres también tienen igual de responsabilidad. No es el trabajo, como usted lo señaló en su campaña, señor Duque. Es la educación. Es la generación de oportunidades y de caminos alternativos a la continuación de los círculos de pobreza y de explotación. El índice de desarrollo humano de género se mide con los años de educación a los que tienen acceso las mujeres. Su vinculación al mercado laboral en condiciones dignas y no de subempleo o de informalidad. La tasa de nacimientos por mujer y la edad de ocurrencia de los embarazos. Y la participación política de las mujeres. Necesitamos más y mejor educación pública, gratuita y de calidad con equidad de género para superar la triste tasa del 13% de representación política de las mujeres en el Congreso de la República. Y ojalá reemplazar a nuestras, muchas de nuestras senadoras que nos dan vergüenza. Apoyemos desde acá y en Colombia todas las movilizaciones estudiantiles. No importa si estas colapsan el tráfico o en rareza en tu normalidad. No creamos en lo que los medios de comunicación nos quieren hacer creer. Que el enemigo es el estudiante que marcha, grita, baila, canta, hace arte en la calle. La movilización no entremos en esa lógica de los pobres contra los pobres. Los de abajo contra los de abajo. Tú que miras la movilización desde tu incomodidad en el apretujón del transmilenio o sentado en la silla del carro que deberás pagar por no sé cuántos años que ni siquiera es tuyo y debes llevar el producido a tu empleador apoya la movilización estudiantil porque ellos y ellas están buscando un mejor país y sobre todo un mejor futuro. ¡Viva el paro nacional estudiantil! ¡Viva! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡No la dejes privatizar! ¡No la dejes! ¡No la dejes! ¡No la dejes! que camina para atrás